A esta mujer la vida la llevó a la maldad. Y no, no estoy hablando de las dietas y de los ejercicios que nos hace hacer la Bárbara de Regil. Si no estoy hablando de Bárbara de Regil como Rosario Tijeras. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de serie telenovela. La historia comienza con una Rosario herida siendo llevada al hospital por Antonio Betancourt. Luego nos dan a entender y nos cuentan que Rosario no está con Antonio, sino está con Emilio, amigo de él. Pero cuando este Antonio lo llama para avisarle que Rosario está muy mal, a Emilio no le importa y le cuelga. Es donde nos vamos cinco años antes, donde nos van a contar cómo se conocieron. Antonio estaba con su grupo de la universidad visitando el colegio de Rosario. Porque estaban estudiando arquitectura y querían reformar la escuela. Rosario en una puesta con sus amigas va y que se besa al Antonio. Y él queda encantadísimo con ellos y parece que no lo hubieran besado nunca. Una profesora la regaña y Rosario se emperra y le da de madrazos. Por ello la expulsan del colegio y a su amiga también porque es cómplice. Y apañadora. En su casa la Rosario también tiene otra lucha con el novio de su mamá, el Cristóbal, que quiere pasarse con ella. Pero la mamá toda ciega anda defendiendo al hombre ese. Coincidencias de la vida, la mamá es la cosmetóloga de la familia Betancourt. Sí, de la familia de Antonio. Esa familia que está casi en quiebra. La mamá es una choborra y la hermana Leti que anda embarazada del Emilio. Pero al final no se preocupen que eso fue falsa alarma. A todo esto Emilio es un picaflor. Y se anda levantando a la novia de un poderoso francés, Solange. Entonces este francés le quiere dar vuelta, pero al principio se salva. Volviendo al barrio de la Rosario, las cosas son como medias peligrosas. El Cristóbal no es un comerciante cualquiera, sino que anda vendiendo armas. Y tiene un jefe llamado el general. El hermano de Rosario, el Brandon, anda de matón también en el barrio. Y con él su amigo fierro. A quienes otro matón llamado el peludo los contrata para desvivir al general. Como la Rosario y la Delia están sin hacer nada, Cristóbal las pone a trabajar. Pero sus verdaderas intenciones era venderlas al general. Porque al viejo este le gustan las chibolitas. Un viejo verde total. ¡Qué asco! Entonces se las lleva para su rancho. Así pueden pasar toda la tarde como damas de compañía. Ustedes entienden. Lo que no se esperaban es que al viejo este le dé un paro. Y lo que tampoco nos esperábamos es que la de Rosario lo reviva. Porque estudió primeros auxilios, imagínense. Mana lo hubieras dejado ahí porque después te va a pesar. Por la compañía y porque le salvaron la vida. En general les da un dinerito. Donde la Rosario sí es bastante cortante con este tema. Pero la amiga Delia. No, ella está deslumbrada. Hablando de matones. Hay uno obsesionado con la Rosario. El Cacho. Donde se quiere sobrepasar con ella. Pero no lo logra ya que llega Antonio. Que andaba por la zona buscándola. Justo en ese momento también se aparece el hermano de Rosario con Fierro. Y la defienden del Cacho. Mientras tanto en la vida de ricos. El francés este sigue persiguiendo a Emilio. Y pues Alonso cae con él ya que andan juntos. Los amenaza y los amenaza todo el tiempo. Pero Solange y Emilio no tienen miedo porque ellos siguen juntos. Nos enteramos que el general había trabajado en la hacienda de los Betancourt. Y conoce a toda la familia. Y ahora que es un nuevo rico quiere pasar tiempo con ellos. Y en el barrio de Rosario. El Cacho intenta nuevamente sobrepasarse con la Rosario. Pero lo que no sabía es que ella tenía guardada un arma que Brandon le había encargado. Y por poco lo manda al otro mundo. Al otro día a la Rosario la mandan a la comisaría. Porque en el puesto donde ella trabaja encontraron celulares robados. Y cuando llega el general a buscarlas. Solo encuentra a Delia. Y se la lleva al rancho. El Brandon y el fierro ven que se está yendo el general. Y van por su trabajito. Le disparan, le disparan. Pero no se dieron cuenta que la camioneta era blindada. Ay, en serio. Principiantes. Por otro lado, en la comisaría se enteran que Cristóbal tiene otra familia. Y la mamá de Rosario lo deja. La Rosario se pone ahora a trabajar con su mamá. Y en la casa de los Betancourt la novia de Antonio, que se llama Paula, la convence para que salga en su desfile de moda. Pero Antonio y Emilio no la pueden ver. Ya que ellos llegan tarde porque estaban secuestrados por el francés en ese momento. El general va en busca de los Betancourt para hacer un poquito de negocios. El papá que no le queda de otra y casi está en la quiebra, acepta. Así que el general poco a poco va metiéndose en la vida de los millonarios. Por otro lado, también en su rancho, la Delia está bien a gusto con él y termina siendo su mujer. El Brandon, como sabe que Delia para con el general, le pide ayuda para que les dé trabajo en el rancho. Y así puedan terminar de hacerle la morición al general. Lo que ellos no saben es que el general anda en busca de quien le disparó porque él no lo olvida. Y lo que recuerdan es la moto de la persona que lo hizo. Aunque, aunque por cosas del destino y de la trama, la moto en cuestión se la vendieron a otro matón. Que vendría a ser la compa del peludo. Entonces, pobre de ella porque la confunden y le dan vuelta. Es donde Delia ve la moto y piensa que es Brandon. Se pone a gritar y el general la escucha. Y nada tonto él, se da cuenta que ella sabe y conoce quién es el dueño de esa moto. Así que la llevan a la casa del Brandon, pero no logran encontrarlo porque él se escondió. Como la Delia no le sirvió para nada, la pobre pasa a mejor vida. Adiós Delia, fuiste bastante ambiciosa. Lastimosamente, el cacho logra su cometido de pasarse con la Rosario. Y no estaba solo, sino también sus secuaces. En el mismo lugar donde la dejan tirada, se encuentra un vagabundo. Que la conoce desde antes y ayuda a Rosario a que regrese a su casa. Pero ahora Rosario tiene sed, sed de venganza. El cacho manda al otro mundo al pobre vagabundo. Y ahora que es amigo de la Rosario, ella contraataca. Lo lleva a su casa, lo seduce y en ese momento le corta. Sí señores, le corta los huevos de codorniz. Me da gusto, la verdad que me da gusto. A otra que se lo llevó la fregada, fue a la esposa del francés, o sea, la Solange. Y ahora Emilio es el sospechoso. Pero al final les comprueban que fue el esposo y lo dejan libre. En la casa de los Betancourt, la mamá Choborra acusa a la mamá de Rosario de ratera. Ratera, ratera. Y la Rosario pues reacciona. Mientras tanto también andan encontrando, por los terrenos vacíos, el cuerpo de Delia. La Rosario sabe que fue el general, así que ahora va a infiltrarse para vengarse. Con ayuda de su hermano y del fierro que también quieren darle vuelta hace rato. Porque aún no acaban ese trabajo. Entonces el plan empieza. Rosario va al rancho, conoce al hijo del general. Y luego, cuando Rosario y el general están solos, se le cae el celular a la Rosario. Y es donde el general llama a Brandon para amenazarlo. Y igual, igual, el asqueroso del general, no sé, iba a perder el cuchiplancheo. Lo que no sabía es que la Rosario estaba preparada. Y no sé de dónde, pero saca una pistolita y pium pium, lo ataca. Mientras tanto, Brandon, en su desesperación por saber la dirección del general, acaba con Cristóbal. En ese momento se arman los balazos, porque otros malandros del barrio también se meten. Y Brandon termina herido. La Rosario se entera quiénes fueron y va por ellos. Ahora sí, es Rosario Tijeras. Súper malota ella. Entonces ahora sí, ya pasaron cinco años. Y Rosario es toda una mami del cartel. Anda involucrada con los duros de duros. Y algunas cosas cambiaron. La Leti sí está embarazada, pero de otro muchacho. Emilio anda con Paula. Sí, la ex de Antonio. Y todos ellos están en un bar, celebrando que Emilio y Paula se van a casar. Y en ese mismo bar está Rosario Tijeras. Y no saben, se conoce con Emilio. Y a la primera tienen una conexión que terminan en besos. Es que ahora la Rosario es una devoradora. Ni a la Antonio le pasó eso y que andaba buscándola como cinco años. Bueno, bueno, no desconcentremos porque Rosario estaba ahí por trabajo. Y acaba con el tipo que le encargaron. Pero siempre hay un tiempito para los besos y más con el Emilio. Y eso siguió hasta el departamento de Emilio. Al final nos enteramos que Antonio sí los vio. Y que aún sigue enamorado de la Rosario Tijeras. Esto ya se convirtió en obsesión. Entonces el Antonio derrotado llega al departamento y sale que se encuentra la Rosario. Sorprendido. Pero la Rosario como que no lo recuerda. No lo recuerda a él. No recuerda a Paula. Ni a nadie, ni a nadie de su pasado. Extraño. Mientras tanto la Rosario anda trabajando. Cumpliendo los mandados de los duros. Robando, haciéndole la munición a uno que otro por aquí. Todo gente mala, todo gente mala. Y en su vida amorosa tampoco le va tan mal porque está con el Emilio de aquí para allá. Y algunas veces también anda coqueteándole al Antonio. Bien por él. Pero hasta el punto que Antonio ya está como loquito. Tiene tantos celos del Emilio. Y anda con una actitud bastante desesperada. Rosario aún tiene enemigos que la buscan de su pasado. Como el Cacho, porque no les olvide que le bololó, ya saben. Y el hijo del general, que está como loco, buscándola. Y de paso también quiere recuperar los bienes de su papá. Eso sí, se los llevaron los Betancourt. Otro loquito de la lista. Pero nos dimos cuenta que Rosario también está como fuera de la realidad. Sabe que es la amante de Emilio y quiere llevarse bien con Paula. Por fin llegó el momento que esperábamos. Rosario le hace caso a Antonio después de tanto tiempo. Antonio también lo quisieron mandar para otro mundo porque el esposo de su mejor amiga estaba muy celoso de él. Y bueno, aplausos para Antonio por la espera. Ahora pues, el Emilio también se entera y esto se prendió. Pero al final Emilio la perdonó. A todo esto, los enemigos de Rosario se juntaron y van detrás de ella. Ella se les enfrenta y por suerte también llega Brandon y Fierro para salvarle la vida. Para mala suerte de Antonio, Rosario se decide por Emilio. Y no solo deja la friendzone a Antonio, sino también al Fierro. Antonio se pone como loco y Fierro le deja un morido en el carrito de Emilio. Nosotros ya sabemos que Rosario trabaja con los duros de duros. Uno de ellos es Arteaga, que tiene un hermano llamado Tobías, que lo anda traicionando. Rosario lo sabe porque la mercancía no está llegando como debería. Mientras tanto, la vida amorosa de Rosario ahora sí se puso loca. Le reclama a Emilio que por qué nunca terminó con Paula. Que ella lo estaba esperando, así que termina en su relación. Aunque Emilio tiene otro problema. Porque encontró al morido que le había dejado Fierro en la cajuela. Y con ayuda de sus amigos, lo resuelven y lo dejan tirado por un parque lejano. Arteaga, el jefe de jefe de los duros, vuelve a la ciudad. Pero Tobías se le adelantó. Y mandó a dar vuelta a Rosario para que no vaya con el chisme. Ya que esta no se lo quiso contar por teléfono. Quería verlo frente a frente. Y no saben a quién mandó. A otro traicionero. El Fierro. Aunque la Rosario andaba un poco ocupada secuestrando a Emilio de su boda. Y todo este lío que armó solamente para pasar los días con él. Rosario cree que ya se arregló con Emilio. Pero Emilio sabe que tiene que regresar con Paula. Y es a ella quien elige. Le da un último beso y se va. Al final nos enteramos que el Fierro si le dispara a su mejor amiga de años de la infancia. Rosario. Es donde nos ubicamos al inicio de la serie. Donde Antonio está llevando a Rosario al hospital. Porque estaba malherida. No te daña a tu enemigo pero si tu amigo. Imagínate. Sobrevive y Emilio logra verla. Pero su hermano no quiere que nadie se entere que sobrevivió hasta averiguar quién le disparó. Así que la saca del hospital. Mientras tanto en la cárcel. A Antonio porque él sabía que Rosario Tijeras. Muy buscada por las autoridades. Estaba viva y estaba cerca de aquí. Y que no había dicho nada así por encubrimiento. Y a Emilio porque también había ido a ver al hospital a Rosario Tijeras. Era muy peligrosa. No podían estar cerca de ella. Y bueno en la cárcel se empiezan a decir sus cosas. Como que Antonio le confiesa que ella era la mujer de sus sueños. La mujer la cual él está obsesionado hace más de 5 años. Y que además está embarazada. Por otro lado Rosario despierta. Y lo primero que ve es al fierro. Se pone a llorar porque está muy decepcionada. El jefe Arteaga también se entera que alguien mandó a acabar con Rosario para que no le cuente el chisme de la mercancía. Pero en su imaginación tan duro él no se da cuenta que fue su propio hermano. Tan inteligente para los negocios pero no. Bruto para otras cosas. Entonces el fierro dice perdóname yo te voy a vengar. Se va en contra de Tobías pero este fierro termina. Termina como coladera. Aunque Tobías no quería que le hagan daño. Porque él quería saber dónde estaba Rosario. Cuál era su paradero. Y ahora ya no se va a enterar. Lo que ellos no saben es que la Rosario ya se ha recuperado. Y va por ellos. Primero visita a Antonio en la prisión. Pero como en la prisión también hay bastante chismoso. El Tobías estaba allá afuera esperándola con sus secuaces. Y ustedes dirán ahora ellos son solo dos contra el mundo. Pero no llega el jefe Arteaga. Tenía que ayudar a su mejor colaboradora. Por tanta corredera la pobre Rosario pierde a su bebé. Y ahora si tiene más sed. Más sed de venganza. Al jefe Arteaga le dicen que su hermano Tobías lo traiciona. Pero él no cree. Él piensa que Rosario es la traicionera. Ya me dio cólera este señor. La Rosario se vuelve a encontrar con Emilio. Él pudo salir de la cárcel porque fue un delito menor. Pero Paula los encuentra. Y la enfrenta. Es donde ella le recuerda que se conocen desde hace tiempo. O sea la Rosario sí reconocía a todos. Y se van. Se van muy enojadas. Bueno, bueno, bueno. A todo esto la Rosario quiere sacar a Antonio de la cárcel. Así que hace una emboscada. Y logran escapar. El Tobías sigue buscando a Rosario. Y ya de paso se baja al Brandon. Fuiste un gran hermano Brandon. La Rosario ahora tiene muchísima más sed. Más sed de venganza. Pero otra vengativa es la Paula. Que se hace amiguita del Tobías. Y le dice dónde encontrar a Rosario. Pero que creías Paula que ella te iba a estar esperando. Ella ya no está ahí. Andaba por otro lado tomando el dinero de Tobías. Chica pero no lo quemes. Llévatelo. Así con más ganas. El Tobías la sigue buscando. Mientras tanto Emilio le consigue pasaportes y visas falsas a Antonio y a Rosario para que se puedan ir del país. Pero obviamente se tienen que encontrar para despedirse. Pero la traicionera Paula le dice a Tobías dónde se están despidiendo. Y eso le va a pesar. En el cementerio donde estaban. La Rosario fuera de la realidad le sigue insistiendo a Emilio que se vaya con ella. Y empiezan los balazos. Bala por aquí. Bala por allá. Bala, bala, bala. Es donde una bala le topa a Emilio. La verdad que no. Fueron muchas balas a Emilio. Y Emilio muere. No me lo vayan a revivir porque a este sí lo dejaron como coladera. Ahí está pues Paula. Ahí está pues chismosita. Ahí está. La Rosario se entera. Y ahora arden sed. En sed de venganza. Rosario llega con Arteaga y con Tobías. Le dice nuevamente. Mira señor. Tu hermano te está traicionando. Y sigue sin creerle. La Rosario le muestra pruebas. Y por fin está todo aclarado. Ni mergas dice el Tobías. Yo te mato porque te mato Rosario. El Tobías la amenaza. Y ella es más viva que termina atacándolo. Si se dan cuenta todos están apuntando a Rosario. Pero cuando ella apunta a Tobías y le da vuelta. Nadie hace nada. Me parece que todos querían que ella pase. Que pase a mejor vida. Así que Arteaga se pone a llorar por el hermano. Y como es sangre de su sangre. Y tienen una ley. Que a sangre mata. A sangre muere. Y van a darle la munición. A la Rosario. Aunque le da unos segundos para escapar. Ya que fue una de sus mejores colaboradoras. Pero el señor lo piensa mejor. Y dice no mejor porque no van detrás de ella. Ya no la quiero viva. Manda a todos a buscar a Rosario. Y ahora sí son Antonio y Rosario contra el mundo. Los dos salen a defenderse. No se amilanan. Y con todo van a enfrentarlos. Ya es donde termina esta primera temporada. Entonces me quieres decir que ahora el nuevo enemigo de la Rosario. Es su jefe, la Arteaga. Después de todo el trabajo que le hizo. Solo por el hermano que fue un traicionero. Pero sí la Rosario también perdió todo. La única que le queda es su mamá y su hermanito. Y al parecer Emilio sí murió. Entonces a Rosario lo único que le queda también es quedarse con Antonio. Bien por Antonio. Pero es como un poco obsesionado con ella, ¿verdad? Y así tenía sus arranques. Que se ponía muy loco y muy histérico y gritaba. Tampoco me parece un chico muy centrado. Vamos a ver qué pasa en la otra temporada. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Así no serás parte del club de los zapos. No seas zapo y ponle así suscribir en la campanita también. Yo pensé que esta serie no me iba a gustar. Pero sí está muy chévere. Aunque yo no sé por qué Rosario. Tiene esa personalidad con los chicos. Con Emilio y con Antonio. Como si ella está fuera de la realidad. Porque cuando está en su trabajo, ella es otra. Ella con los chicos se comporta como cuando tenía los 15 años que estaba en la escuela. Bueno, se acabó el video. Les mando un besito. Chaito.